Yo sigo esperándote como el primer día Solo avísame si quieres volver Tú nunca solas de mi cabeza Esperándote por si regresas Acelera yo a tu fero Tú me llamas y nos llevo Si yo te he hecho el problema A ver mi nena Acelera yo a tu fero Tú me llamas y nos llevo Si yo te he hecho el problema De mi nena Llego en tu cuello pero antes de eso tú brillas Real día tú lo viste en mi mirada Tu corazón como ni a la yoquilla Y se le retira cuando encuentro Dios te da Sabiendo que ni me ama tu vida Pogí el celo y me dijo una pirata Todavía están dolores en mi alma Todavía que esperando a tu vieja Acelera yo a tu fero En tanto a tu fero lieu en tu fero A mi auto Digo aquí la chica Lo caro De tanto quitarlo el mundo De su fero y la cama En tanto a tu fero Ya que no me amas y es que ni tengo ofrenda El pecho lastimado Y vas sofrada Es una venda Conmigo queriéndome que yo no me venda Y yo no sé cómo hacer algo que no venda Todo el contador no quiero interés En tener deuda no tengo interés En el baile con mis hijos saben quién es El día queda deshortado del neve Si tú con el audio con mi no freno Si no yo pa' aquí con un solo cabrón Renovate a todo el mundo Yo quiero probar Desde que es yo Acelero yo el cifero Tú me llamas y nos vemos Si yo te crees problema No voy a terminar nada Quiero acelerar con tu Pero si tú me llamas y nos vemos DJ Party Rompiendo la pista